¡Hey! ¿Qué hay? Aquí el Codro y una transmisión más Y bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Better Together Donde hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un robot Así que pues bueno, ¡comencemos! Y bueno chicos, antes de comenzar con este video, vamos a ver si llegamos a la meta de los 3000 likes Te recuerdo que cada like que des es una flor para un golem de hierro Así que ¡comencemos! Lo primero que vamos a hacer chicos, es romper dos bloques en el área donde queramos colocar nuestro robot Después colocaríamos una trampilla de hierro, seguido de un estante para armaduras Después de esto chicos... Lo que vamos a hacer es tomar un caldero y vamos a colocar agua dentro de él Para después teñir esta agua de color negro y así poder teñir una gorra de cuero La cual tendría que ir en el soporte de armadura Una vez teniendo esto chicos, lo que vamos a hacer es colocar dos bloques de esta manera chicos Para así poder colocar un bloque justamente arriba del soporte de armadura Y colocar dos bloques más para posteriormente romper el bloque del medio Y colocar un pistón que esté volteando hacia abajo Después de esto activamos este pistón chicos Vamos a colocar un bloque más por aquí y lo volvemos a activar ¿Ok? Ahora le quitamos pues estos bloques de por acá chicos Para colocar por aquí una vara de len y así activar nuevamente el pistón Y ahora sí chicos, podríamos quitar todo de esta manera Y nos quedaría algo tal que así Una vez teniendo esto chicos, vamos a tomar un bloque de hierro El cual lo vamos a colocar justamente arriba de la vara de len Y después de esto chicos, colocaríamos un bloque observador que esté pues volteando hacia acá Así que pues insidimos a la parte de atrás Colocaríamos por aquí una palanca activada y otra palanca activada de este lado Ahora colocaríamos por aquí un marco para ítems y colocaríamos un bloque de redstone Lo que haríamos ahora chicos sería colocar dos botones chicos Que serían básicamente las orejas del robot Y lo que haríamos chicos después es colocar pues un repetidor de redstone Lo colocaremos por aquí y lo activaríamos todos los ticks de esta manera Como pueden ver chicos, así estaría un épico, épico robot Que pues básicamente este robot es simplemente decoración Ya que pues creía que se miraría bastante, bastante bien chicos Y pues quise compartirlo con ustedes La verdad es que luce, luce muy bien Y pues la verdad es que está muy, muy fácil de hacer Y muy genial Y bueno chicos, hasta aquí quedaría este video Así que muy buenos días a ver Si quieres más dale like, suscríbete Sígueme en Twitter Y nos vemos en nuevos videos chicos Hasta la otra Adiós Recuerden que el Twitter lo tienes en la descripción del video Así que pues sígueme que ahí estoy un poco más activo Y estoy respondiendo cualquier pregunta que se te ocurra ahí Así que, adiós Gracias por ver el video